A ver pues mis amigos, gracias a toda la gente que por ahí nos mira a través de este su canal VHR Live Sension En esta ocasión grupo mágico para ustedes presentando este tema se llama Tu Maldad Una vez sentí lo que se siente al descubrir que uno le engaña sin razón dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo y en tus brazos olvidar, besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad Una vez sentí lo que se siente al descubrir que uno le engaña sin razón dejando herido el corazón sin ilusiones No quiero llorar, de ti no me quiero acordar pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad Quisiera brindar mi orgullo y en tus brazos olvidar, besar esos lindos labios y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad Pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad Está peor La tour La tour Gracias por ver el video